¡Hola chicas! Bueno, les quiero dar las bienvenidas a todas las nuevas suscriptoras. Muchas gracias por suscribirse. Y si tú no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas y me dejes tus deditos arriba. Este intro lo van a ver en toda la serie que voy a hacer de mi colección de maquillaje. Y lo voy a hacer de una a dos capetas por video para así no hacer diez videos de lo mismo. Y nada, espero que... Solo quiero aclarar en este video, y no puedo estresar esto más porque es imposible, yo no estoy haciendo este video ni para echármela, ni por nada de eso. Fue algo que me pidieron y a mí no me gusta hacer estos tipos de videos enseñándoles todo lo que tengo porque yo he obtenido cada cosa con mi propio dinero, con el esfuerzo que siempre hago y de ninguna manera estoy presumiendo lo que tengo. Me lo han pedido y bueno, sus peticiones son órdenes y pues nada, espero que los videos sean de su agrado. Recuerden que este va a ser el intro para todos, todos los videos de esta miniserie de mi colección de maquillaje. Siempre recuerden que yo tengo en la cajita de información todos los enlaces donde me pueden conseguir y comunicarse conmigo. Y nada, la voy a dejar con el video. Bueno, yo tengo este, esto es un Alexander Drawer y tiene diez gavetas. So, vamos a empezar por esta gaveta. Esta gaveta tiene todo lo que tiene que ver con rubores, iluminadores y contornos, bronceadores, etcétera. No les voy a mostrar todo, 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 todo porque pues son muchos, pero bueno, aquí voy a empezar. Aquí tengo las dos paletitas de ELF de rubores. Aquí tengo esto que me lo envió una suscriptora. Muchísimas gracias, me encanta, me encanta, me encanta y es un bronceador de Physicians Formula. Aquí abajo tengo lo que es iluminador de Ravelin. Se tenía que caer, obvio. Iluminador de City Color. En este primer envase que está aquí, aquí tengo rubores que son en crema. Y bueno, es este de ELF Cosmetics. Tengo de Sonny Cashier, tengo este de ELF. Tengo estos que son de Jordiana. Esto no sé de qué son porque vino en un kit de estos de maquillaje. Esto es un, yo lo uso como iluminador. Esto es de ELF. Tengo el iluminador que utilizo muchísimo y es el de ELF. Perdón, Wet n Wild. Este bronceador de Physicians Formula que me lo mandó la misma personita y me encantan ellos. Esos dos, oh my god, son un éxito. Esto es un rubor de City Color. Esto es de Clean Color. Esto es de Essence. Esto es de City Color. New York Color. New York Color. Esto se supone que sea una base pero yo lo utilizo como contorno porque es mate y dura muchísimo. Y es de Ulta. Es un Double Duty, que es poderoso. Esto es un bronceador de Ravelin. Y esta es la paletita de City Color de contorno. Esto fue un rubor que yo me compré en la tienda Icing. Otro rubor de City Color. Un rubor de Essence. Este iluminador de Ulta, que es un éxito total. New York Color. Bronceador. Y estos son tres rubores de Wet n Wild. Pasando por acá, tengo las dos paletas de contorno de Wet n Wild. Tengo este bronceador de Wet n Wild. Tengo esta paletita que me la envió E-Cosmetics. Tengo esta paleta que es una de Blush. A ver si la puedo abrir. Es de Blush. Esta es la paleta de contorno de B.H. Cosmetics. Es contorno y rubor. Perdónenme, estoy all over the place. Es esta. Entonces, por aquí, si puedo lograr, mirale esto. Yep, there we go. Lo que tengo aquí son los rubores de Color Icon. Que son viejitos ya. Son de la gama permanente de Wet n Wild. Tengo rubores de Bisú. Todos estos son de Bisú. A ver. Todos estos son de Bisú. Y un bronceador de Bisú. Estos son rubores de Elf. Estos son polvos compactos. Yo debería como que enseñarles esto, ¿verdad? Déjenme ver. Ok. Pues, la otra, el otro envase es este. Y... Tengo, creo, creo que todos los rubores de Prisma. Bueno, esto es un... Una... Es como un bronceador. Lo conseguí en la misma website que le puedo poner en la cajita de información. Este es el 3, que es así. Ahí lo ven. Ese es el color de verdad. Tengo este otro, que este me encanta. Este es el número 4. Este es el número 6. Que es como un palidito. Este es el número 2. Y es como un color... Rosita viejo. Este es el número 1. Que me encanta. Es como un bubble gum. Y este... Y este es otro. Lo tengo repetido. Que es el número 2. Yo creo que le voy a dar uno de esos a mi mamá. Aquí tengo 3 rubores del empaque viejo de Bisú. Y pues tengo... El chabacano. Tengo el canela. Y tengo el malva. Este es uno de mis favoritos de ellos. Oh my god. Esto es un dúo de... De Ulta. El rubor este se llama Splendor. Y este es un bronze. Esto es un contouring en blush. De Elf. Este es en el... Dice de que... De que blush... En bronze. No dice el nombre de que es. Este es en el tono cool. Y este es un bronceador. En los tonos cool. Esto es el... El Santa Lucía. Pero en crema. Este es un contouring en blush. Y este es en el tono... Antigua. Este es un golden bronze. En el tono golden. Un éxito para todo el rostro. Un éxito. Este es... En el tono... Torx Cable. Son oscuritos. Eh... Esto que es de Profusion. Esto... De la marca Aziza. Esto es uno super, super, super viejo. Y este... De Elf. Yo voy a ver si lo tiene. Para comprar el nuevo. Comprar uno nuevo y voy a darle este. Pero esto es un color hermoso. 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 Esto es de... Fit Me. Todavía ni lo he abierto. Estos tres rubores que les dije anterior son de... Estos tres rubores que les dije anterior son de... Oh. Esto dice que es un blush, pero es un iluminador. Dice... You Gotta Glow. So, esto yo lo voy a poner allí. Déjame ver si me recuerdo. Este es en el tono... Me lo... Me lo... Me lo... Me lo mauve. Y este es en el... Candid Core. Y este es hermoso. Y tengo estos de Bisú. Se me cayó uno. Este es en el tono 8. Este es en el tono 10. Este es el bronceador. Sí, este es el bronceador. Es muy anaranjado. Este es el número 1. Y este es el número 14. Y bueno, y los tres de Wet n Wild. Del Color Icon. Este es el Heather Silk. El Pearlicant Pink. Y el... Baby Shimmer. Y estos son todos... Todos los rubores. Sí, tengo mucho... Como que estoy necesitando otro... Alex Joy. Creo que lo voy a comprar cuando me mueva para abajo. Y nada. Las voy a ver en un próximo video.